Tengo muchas ganas de gritar que México se puede salvar Sin mechizos ni milagros solo hay que actuar El trabajo juntos es vital para bien de la comunidad El gobierno no hace todo hay que ayudar Y no hay que esperar que ajenos aquí vengan Y exploten nuestra hermosa querida y rica tierra Tú y yo unamos las fuerzas haciendo de México una gran potencia Plantando un árbol leyendo a diario cantando el himno con la frente en alto Tú y yo tenemos talento y a mi país siempre lo llevo tan dentro Votemos por aquellos en los que conducemos creamos en ellos que existen buenos Corrupción e inseguridad nos definen ante los demás No es posible todo esto debemos cambiar Con estudios te superas Nunca dejes todo a la mitad El gobierno no hace todo hay que ayudar El futuro del país está en nuestras manos Decidimos si dejarlo así o mejor tomarlo Tú y yo unamos las fuerzas haciendo de México una gran potencia Plantando un árbol leyendo a diario cantando el himno con la frente en alto Tú y yo tenemos talento y a mi país siempre lo llevo tan dentro Votemos por aquellos en los que confiemos creamos en ellos que existen buenos Tú y yo unamos las fuerzas haciendo de México una gran potencia Plantando un árbol leyendo a diario cantando el himno con la frente en alto Tú y yo tenemos talento y a mi país siempre lo llevo tan dentro Votemos por aquellos en los que confiemos creamos en ellos que existen buenos